Representantes de las víctimas y de los líderes sociales del departamento continuaron hoy viernes realizando su evento denominado Día de la Memoria y la Reconciliación con las Víctimas, lo que la violencia no se llevó en la ciudad de Pasto. El día de hoy, por las calles de esta ciudad marcharon afros, indígenas, mestizos y blancos, haciendo percibir a la sociedad pastusa su realidad. Esta iniciativa surgió desde la mesa departamental como un proyecto de memoria histórica. Esta es la primera fase, la que estamos desarrollando en este momento, que es el Día de la Solidaridad por las Víctimas del Conflicto Armado. La iniciativa se llama Lo que la violencia no se llevó, rescatando un poco qué es lo que la violencia realmente no pudo erradicar de los pueblos étnicos. La importancia de este proceso es que quiso rescatar y reconocer a los pueblos étnicos que cubren un gran porcentaje de población en nuestro departamento y que con su representación y con su resistencia y con su resiliencia quieren decirle no más al conflicto. Como les digo, esta es la primera fase. El día de ayer tuvimos un conversatorio donde los diferentes líderes de los pueblos étnicos y de los pueblos indígenas manifestaron, nos comentaron qué pasó con sus saberes ancestrales antes del conflicto y cómo el conflicto armado trastocó sus tradiciones. En Nariño son 430 mil víctimas desde el año 1985 y han seguido en aumento por los constantes desplazamientos, confinamientos y ataques por grupos armados y disidencias en diferentes zonas, especialmente en las costas de Nariño, donde la vulneración de los derechos y en contra de las comunidades es una constante. Estamos sufriendo muchos temas de amenazas. Justo a mí me tocó salir de mi territorio, Tumaco, porque fui amenazada. En estos momentos no estoy en Tumaco. Es un tema que lo estamos viviendo todos y la verdad que es una situación que vamos a aprovechar estos medios y a ustedes para que necesitamos, aprovechando que estamos todas las víctimas y los representantes de víctimas de los municipios de la costa, la mesa de paso y la mesa departamental y muchas mesas de acá de la sierra, necesitamos una reunión con el gobernador, con el alcalde, con la misma asamblea para que miremos el tema de seguridad de nosotros, los líderes y lideresas de la costa pacífica y de todos los sectores donde hemos tenido problemas de amenaza.